Este viernes 19 de marzo celebramos la fiesta de San José. Participe de la misa solemne que los Caballeros de la Virgen celebraremos ese día en dos horarios, a las 11 y a las 18 horas. Ese día también haremos la consagración a San José. Si ya la ha hecho, podrá renovarla. La oración de consagración puede descargarla en este enlace. Pidamos a Dios en esta fiesta, en esta consagración que vamos a hacer a San José, por todas nuestras intenciones. Por el fin de la pandemia, sobre todo por nuestra conversión. Le esperamos. Participe de este acto de fe y de amor al glorioso Patriarca San José. Recuerde, este viernes 19 de marzo, a las 11 y a las 18 horas, en nuestro canal Caballeros de la Virgen Ecuador.